Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, ¿y usted? Buenos días, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien, gracias a Dios estoy muy bien, con la bendición del Señor, estamos empezando un nuevo día, ¿verdad? Y pues nos encontramos bien, amanecimos con vida, podemos compartir con la familia, que fue lo importante, así que espero que ustedes también hayan tenido su oportunidad de estar bien, de amanecer con su familia, de poder compartir ya un momento quizás en el desayuno, poder por lo menos haber intercambiado un saludo antes de que sus papás se vayan a trabajar, para los que ya se van, pues, y me alegro mucho poderlos ver otro día aquí, saber que se encuentran bien, saber que por lo menos de esta manera estamos en contacto, y para esto siempre es muy importante darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque es Él quien nos mantiene aquí, porque es Él quien tiene un propósito en nosotros y nos mantiene con vida para poder cumplir ese propósito, y sobre todo nos da la vida, nos da la sabiduría, para poder hacer cumplir lo que Él desea en nosotros, pero para eso tenemos también que ser buenos hijos de Dios. Así que vamos a iniciar este día con la oración de la mañana, me confirman si pueden ver la diapositiva. Hola, mi hija. Ok, entonces vamos a iniciar esta oración de la mañana, el último día del mes de agosto, ¿verdad? En honor a Santo Domingo de Guzmán. Y si sabe que el miércoles es el cumpleaños de mi abuelo. Ah, el día miércoles es el cumpleaños del abuelito de ella. Entonces vamos a iniciar este día diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir por las intenciones el día de hoy. Si me ayuda Susan, leyendo la primera. Oh Santo Domingo, haz que vivamos con alegría. Ayúdanos a que estén en santidad. Enseñenos primero contemplar y después enseñar. Predicar siempre y en todas partes y no pasemos los días de nuestra vida sin leer la vida. Escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Si me ayudas por favor, Kendrita, con la segunda. Bendice Padre Domingo, Santo de Dios, bendice a la bendición de las hermanas y lindas del pasareno. En su vida, en su vida, envíale un gran de mis oraciones para que dedique el evangelio con la palabra y el testimonio. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Angelito, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo la última? El pensé es por todos los jóvenes que encuentren en Cristo el modelo ideal de Dios. Y en el Evangelio la luz que oriente en el camino de la vida. Escucha, Señor, nuestra oración. Todos decimos, escucha, Señor, nuestra oración. ¿Qué? Hoy les traigo un tema, ¿verdad? El último tema relacionado a Santo Domingo, que nos habla el tema número 21. Domingo hablaba de Dios y con Dios. Usted sabe que es muy importante hablar de Dios, ¿verdad? Siempre y en todo momento. Pero también el hecho de estar en constante oración para así poder hablar con Dios. No solamente es cuestión de predicar, sino también de escucharlo a Él para saber qué es lo que le debo decir a las otras personas. Por eso es que Santo Domingo dice que la costumbre de Él era siempre la de hablar de Dios o hablar con Dios en casa, fuera de casa o de viaje. Él no dejaba pasar a nadie, ¿verdad? Y sin hablarle algo, decirle algo referente a Dios. Entonces, es algo que nosotros debemos aceptar como parte de nosotros, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos enraizar en nuestro corazón. El siempre tener presente, hablar de Dios o hablar con Él. Nos dice Fray Esteban de España, donde quiera que se encontraba, hablaba siempre de Dios o con Dios. A esto exhortaba a los frailes y en las construcciones de los frailes predicadores lo mandó a escribir. Esto lo comentó Fray Pablo de Venecia. Esto lo comentó Fray Pablo de Venecia. Y también nos dice que Domingo era un fraile de la eternidad universal, pues todos los hombres cabían en la inmensa caridad de su corazón y amándolos a todos, de todos era amado. Era tan grande su celo por la salvación que las almas que hacían llegar su caridad y compasión no solo a los frailes, sino también a los gentiles e infieles. Santo Domingo fue una persona consoladora de los frailes en sumo grado, así como de cuantos se encontraban en tribulaciones y atormentado su espíritu. Era amante de lo religioso y de todas las órdenes religiosas. Son varios de los comentarios que algunas de las personas que tuvieron el honor de conocer a Santo Domingo, ¿verdad?, dicen de él. Y sobre todo es esa cualidad tan bonita, hablar de Dios o hablar con Dios. Él solo tenía dos ideas, ¿verdad? Si él estaba hablando de Dios, pues en ese momento empezaba a contarle a todo el mundo las maravillas y las cosas buenas que hacía Dios. En caso de no tener la oportunidad de hablarle a una persona de Dios, pues lo que él hacía era empezar a hablar con Dios. Entonces de esa manera se mantenía siempre en ese contacto perfecto con Dios. Se mantenía siempre en ese contacto con el Señor, ya sea hablándole o hablando de él. Y es algo que nosotros debemos rescatar, como les indicaba. Siempre debemos estar en constante comunicación con el Señor, contándole nuestras penas, nuestras alegrías, explicándole las cosas que deseamos, ¿verdad?, lo que nos gustaría tener o lo que nos gustaría hacer para que sea Él siempre quien nos bendiga, para que sea Él siempre quien nos escuche. Entonces, conociendo un poquito más de Santo Domingo, vamos todos juntos a pedirle a nuestro Padre, ¿verdad?, que nos dé un corazón santo, un corazón capaz de escuchar y sobre todo capaz de hablarle. Y vamos a decir todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. También le vamos a pedir a nuestra Madre, ¿verdad?, que sea ella quien nos cuide y nos protege. Diciendo, Padre María, que en aires de gracia, el Señor es bendito, que tú eres entre todas las mujeres y bendito es el Señor. alegre de la Madre, Isabel, que sea una mujer y bendito es el Señor. Dando a María, Madre, 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 Madre. Amén. 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 también a nuestra madre diciendo para ustedes que tengan un bendecido día que Dios bendiga mucho a su familia que Dios bendiga mucho a su familia que Dios bendiga las cosas que ustedes deseen y sobre todo pues que les regale un hermoso día el día de hoy igualmente gracias bien les voy a pasar a tomar la asistencia así que por favor prestando atención Paula Alay Demian Álvarez Sara Álvarez Samantha Sudillo Clara Barahona presenta mis Kendra Basantes presenta mis Kendra Basantes Yelixa Bernal presenta mis Bernal Raúl Calle presenta mis Raúl Calle Anaí Cano presenta mis Anaí Cano Chiara Sigüencia Nicolás Cárdenas presenta Cárdenas Joshua Cruz Nicolás Geraso Angie Espinosa presenta mis Anaí Cano Andrés García Ángel Jiménez presenta mis Ángel Jiménez Mathew Flores presenta mis Mathew Flores Marina Mejía presenta mis Jeremia Ochoa Milena Palacios presenta mis Milena Palacios Camila Paladines presenta mis Camila Paladines Cristel Parra presenta mis Cristel Parra Christopher Pérez presenta mis Cristel Parra presenta mis Cristel Parra Susan Pérez presenta mis Susan Pérez Nelly Ramírez presenta mis Nelly Ramírez Alan Ramírez presenta mis Alan Ramírez Emily Rodríguez presenta mis Emily Rodríguez Joek Ruiz Joek Ana Paula Ruiz presenta mis Ana Paula Ruiz Luciana Salazar presenta mis Luciana Salazar Rook Sánchez presenta mis Rook Sánchez Jan Sánchez presenta mis Jan Sánchez Emilio Soledispa presenta mis Soledispa Moreno John Taylor presenta mis John Taylor Adrián Villas presenta mis presenta mis Adrián Villas Diego Anastasio Valentina Sánchez presenta mis presenta mis presenta mis presenta mis presenta mis presenta mis Ok chicos en este momento nos toca proyecto escolar así que vamos a sacar nuestros materiales cuénteme si pero ya te había aceptado así que si te puso el asistente traten de llegar más puntuales chicos para el experimento exacto eso justo les iba a preguntar ¿tienen los materiales ustedes para poder hacer experimentos? Sí yo sí tengo todo el porcho menos el porcho puedes conseguir un pedacito de espomafón quizás para sostenerlo yo lo haré en el recurso de la tarde porque no tengo los materiales ¿cuáles son los materiales? bien ahí le pasaré una foto por la asignación bien vamos a empezar de la semana pasada alguien tiene que presentarme algún proyecto alguien quiere exponer algún experimento del referente a los que hicimos la semana pasada bueno entonces vamos a revisar lo que vamos a ver el día de hoy ¿verdad? hoy íbamos a ver una partecita de este experimento de aquí así que les voy a dar unos minutitos para que ustedes vayan a ver sus materiales y primero empezamos con la clase y luego vamos a ver el tema de ¡Sí! tengo todo el experimento así que vayan a traer sus materiales para poder empezar ¿qué materiales necesitamos? por favor ahí están los materiales milagros cosas que son vayan a traer todos sus materiales para poder empezar chicos ¡sí! 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 iniciar entonces. Nos dice que hoy vamos a hacer un proyecto que se llama Centro de Gravedad y Equilibrio. Recordando un poquito sobre lo que nosotros estamos viendo, estamos hablando sobre el tema de los cuerpos, ¿verdad? Y dentro de los experimentos físicos que estamos realizando, a más allá de la electricidad y todo lo que nosotros podíamos observar, también está el hecho de que la Tierra tiene su propia gravedad. Y cuando aprendíamos un poquito sobre las leyes de Newton, hablábamos sobre las fuerzas que tienen los elementos, sobre el tema de cómo se pueden mantener porque una manzana cae hacia abajo y no hacia los lados, ¿verdad? Que fue un tema bastante interesante que nosotros aprendimos. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer, ¿verdad? Nuestro propio Centro de Gravedad. Así que les voy a compartir un video. También hay un video de cómo se mueve. ¿Qué cosa no te entendí, mi amor? Que si hay un video de ese proceso, lo que tenemos que hacer, si está un video de ese proceso en el modo. En el modo no está. Bien, entonces vamos a ver el video en este momento para que ustedes vayan también siguiendo con sus materiales, ¿verdad? El cómo vamos a ir haciendo nuestro experimento para ver a lo que le resulta. Así que, a la cuenta de 3, 2 y 1. La gravedad y el centro de masa. Tenedores. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una práctica muy interesante. Sí, se les hace un punto recortado. Los materiales que necesitamos son muy sencillos y muy fáciles de conseguir. Necesitamos dos palillos de madera, dos tenedores, que sean más o menos de la misma longitud y del mismo peso, y un salero. De preferencia, el salero debe de estar lleno, ya que necesitamos que sea pesado porque lo usaremos de base. ¿El procedimiento? Ustedes tienen una botella de vidrio para esto y tienen un corcho que es para poner el este. Para las personas que no consiguieron ni la botella de vidrio ni el corcho, ahorita lo pueden reemplazar. Sí, yo sí tengo botella de vidrio. Ok, pero hagamos silencio, gracias. Sí, pero eso es esto. Hagamos silencio, gracias. Estos materiales se los pedí yo la semana pasada, chicos. No es que recién se los estoy pidiendo ahora, así que todos se tendrían que haber presentado con sus materiales. Entonces, para las personas que no consiguieron, pueden suplantarlo, ¿verdad? La intención del corcho, la intención del corcho, y eran palillitos de dientes, por si acaso, la intención del corcho es que sujete el palillo de dientes. Entonces, como el salero tiene huequitos, ahí ustedes pueden poner los palillitos de dientes. Así que, por favor, veamos el video. Esto es el siguiente. Tienes que tomar el salero y uno de los palillos y hacer que el palillo se incruste en alguno de los orificios de la tapa del salero, de preferencia el que esté más cerca al centro. Esta será nuestra base y deberemos tenerla cerca. El siguiente paso es con los dos tenedores hacer que sus dientes se entrelacen de una manera muy fuerte, con las caras curvadas de los tenedores hacia adentro. Vamos a entrelazar, ¿verdad? Vamos a entrelazar nuestros tenedores con las caras curvadas hacia adentro, es decir, la parte interna hacia adentro. Ya hicimos la primera parte, ¿verdad? Ya clavamos nuestro palito de dientes en el corcho. Para los que tienen el corcho, ¿verdad? Ami, eso del corcho es esa parte de cero. No, eso no es corcho. Corcho es como una cosita de madera. Mira, sí está bien. No, pero tienen corcho. Ok, ya les indiqué que exacto. Exacto. Vamos a ponerle también para las personas que tenemos nuestro corcho, ¿verdad? Le vamos a poner los palillitos de dientes, tanto de un lado le ponemos uno y del otro lado le vamos a poner dos palillitos de dientes y este corcho lo vamos a tratar de incrustar un poquito dentro de nuestra botella de vidrio, para las personas que tenemos el corcho exacto. De un lado le ponen un palillito y del otro lado le ponen dos. Del lado que tienen los dos palillitos de dientes es el que van a tratar de meter dentro de su botella, ¿verdad? Y le van a hacer un poquito de presión, ¿verdad? Le van a hacer un poquito de presión para que este quede allí sujeto, para que este quede allí fuerte y no se les vaya a mover. Voy a dejar de compartir un ratito para poder ir viendo lo que ustedes están haciendo. Exacto, ahí donde tienes los dos palillitos de dientes, ese le vas a ir metiendo a la parte de adentro de la botella de vidrio. Y le haces presión para que pueda quedarte sujeta dentro de la botella. ¿Qué es eso? Exacto. Si no tienen el corcho, ya saben que pueden ir a conseguir ahorita un salero, un pigmentero, estos que tienen esos huequitos, para que desde ahí puedan partir ustedes con su base. Sí, ya tengo salero. Ah, muy bien. Sí, yo no tengo. ¿Y te cabe, Emilio? ¿O te queda muy grande la botella? Recuerden que hacia arriba queda solamente un palito, los dos palitos van hacia abajo, por dentro de la botella. Mis, disculpe, mi botella de vidrio es muy grande. Caramba. Entonces, si tienes, puedes cambiarlo ahorita por un salero, algo que tenga esos huequitos para que puedas subir ahí los tenedores. Sí, no tengo palillos de dientes, pero es un palillo. Mis, ¿sería así? ¿Lo metemos así o así? Lo metes de donde están los dos palitos. Exacto. Mis, ¿sí? Mis, ¿sí? Mis, ¿sí? No me alcanzan los palillos. ¿Sólo necesitas tres? Mis, ¿sí? No me alcanzan los palillos. ¿Sólo necesitas tres? Mis. ¿Puedes cambiarlo por un salero para que puedas hacer la parte de ahí? Ah, muy bien. Mis, yo no tengo palillos. Mis, miren. Necesitan de por sí los palillos. Mis, más que sea, podemos utilizar palillos de chuzo. Trata de meter más al fondo este clarita que te quede pegadito al pico de la botella el escomafón. Mis, ¿pero puedo utilizar palillos de chuzo? No, es muy grande. Tienen que ser palillos de dientes. Si alguno de ustedes no puede hacer ese trabajo, puede ir a conseguir un salerito, tal cual como lo vimos en el video, ¿verdad? Sí, sí. Conseguir un salero como esta partecita que está aquí, para que igual puedan continuar con el experimento. Sí, yo no tengo palillos. Ahí sí, ese es un problema. No hay nada que te pueda dar. Pueden ir a conseguir un salero para hacer esta partecita de aquí. Y ya no utilicen el corcho ni la botella, ya que vi que algunos tienen una botella muy grande en relación a su corcho. Miren, miren lo que es. Luis, yo me quedo. ¿Se te quedó sujeto? Tienes que tratar de meterlo dentro de tu botella, que quede un poquito hacia afuera, ¿verdad? Mira. La intención es que eso sea una base, ¿verdad? Y este... Ah, muy bien, Lucianita. A Lucianita sí le cabió. La intención es que esto sea una base, ¿verdad, chicos? Y que esto no se mueva para que así nosotros dentro de esto podamos poner... Encima de esto, perdón, podamos poner nuestros tenedores. Sí, miren, mi rapazo me dice. Ah, muy bien. Exacto. Luis, mi madre. ¿Por qué los pide botella de vidrio? Porque la botella de vidrio es más estable. Parece que por allí vi que están haciendo una botella plástica. Si es plástica, no les va a funcionar el tema de la gravedad porque se les puede caer. El vidrio. Si no consiguieron alguno de estos materiales, recuerden que lo pueden cambiar por lo que les indiqué, ¿verdad? Un salero, un pimentero o el mismo... Sí, mira, aquí conseguí un salero, pero tampoco me funciona. Mi señor Álvarez, ¿puedo quebrar un palo de chus? ¿Un palo de chus? ¿O es porque no tengo esos palillos que tengo? No puedes, no puedes, este, reemplazar los palillos de dientes. Sí, pero es que no tengo esos palillos. Entonces no puedes hacer el experimento, mi amor, porque no tienes los materiales. No hay problema. Igual yo les avisé con tiempo la semana pasada. Les avisé con tiempo la semana pasada para que ustedes tengan todos sus materiales listos. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar, porque no puedes reemplazar un palillo de dientes por un palo de chus, mi amor, es muy grande. Sí, mi amor, yo sí tengo los materiales y no hace falta el palillo. ¿Palillo de dientes? El palillo de dientes, mi amor, sí tengo lo demás. Sí, mi amor, pero el palillo de dientes es lo principal para tu experimento, porque si no, ¿dónde puedes conectar los palos tenedores? Bien, chicos, no nos hagamos líos, vamos a continuar. ¿Quiénes ya terminaron de poner su base? Dime, mira, yo, maté. Ah, y algunos de salón avanzado. Bien, vamos a ver entonces cómo conectar nuestra base con nuestros tenedores, ¿ok? ¿Me puede poner asistencia por llegar tarde? ¿Atrás o tienes ya por llegar tarde? Es que, es que, es que tenía también un poco de palillo. Y tienes ya una semana de varios días de atrás, ¿sí que? De tal manera que no se separen. Vamos a continuar. Ya que el siguiente paso será poner el otro palillo incrustado en la base de los tenedores. El último paso es tomar nuestra base y hacer que la base de los tenedores se quedan... Lo voy a repetir para que ustedes puedan ver este paso, ¿verdad? Estábamos hasta conectar nuestros tenedores, ¿verdad? Ya que el siguiente paso será poner el otro palillo incrustado en alguna de las intersecciones. Entonces, vamos a tomar un cuarto palillito de dientes y lo vamos a incrustar, por favor, hagamos silencio. Lo vamos a incrustar dentro de una de las aberturas de los tenedores. Mi disculpe, así me doy mi osito. Sí, está bien. Ajá, sí, está bien. Te sirve como base. Te repito, Kendra, ¿cómo debes conectar los tenedores para que sepas? Porque te veo luchando. A ver, desde aquí. Mira, esa es la manera en la que los conectas. Los coges, ¿verdad? Y los unes así, recto, para que te queden entrelazados. ¿Ya pudiste? Sí. Mira, ahí puedes ver cómo los está uniendo. Trata de unirlos un poquito más. Trata de unirlos un poquito más. Es que los uniste así y tienes que unirlos es así. Exacto, Kendra. El siguiente paso es con los dos tenedores, hacer que sus dientes se entrelacen de una manera muy fuerte, con las caras curveadas de los tenedores hacia adentro, de tal manera que no se separen. Ya que el siguiente paso será poner el otro palillo incrustado en alguna de las intersecciones de los dientes de los tenedores. El último paso es tomar nuestra base y hacer que la punta del palillo que queda contraria a los tenedores quede encima de la punta del palillo que queda arriba de la base. De esta forma te darás cuenta que los tenedores quedan muy bien equilibrados. Esto se debe a que tienen una disposición. Ahora sí viene la mejor parte. Vamos a ver quién de ustedes puede lograr este sentido de gravedad. Tenía problemas comentando. Los que llegaron atrasados ya mismo les pongo la asistencia, lo que va al final de la hora ya me avisan para volverles a revisar la asistencia. Eso es lo que quería decir. ¿Lo lograste, Adrián? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, es Mati Flores. Mati, perfecto. Muy bien. Sí, yo no, Kendrita. ¿Qué pasó, Kendrita? Si no les sale, traten de volver a revisar la unión de sus tenedores, ¿verdad? Vuelvanlos a conectar. Y así vamos a poder ver cómo nos aparece. O sea, a mí que tenemos que poner los tenedores encima del corcho y que no se caigan. Exacto. Nos tienen que quedar, nuestros tenedores nos tienen que quedar de esta forma, ¿verdad? Sujetos solamente por una puntita de nuestro... A Mati, a Mati le salió increíble. Miren, me salió. Ya se salió, a ver. Ah, muy bien, perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Me alegra mucho porque ya les haya salido. A ver, hasta ahorita le ha salido a Jiménez, ¿verdad? A Flores. ¿Quién más me enseñó por ahí que ya le había salido? A Villasís. Sí, lo logré, ni yo lo puedo creer. Parecía difícil, ¿verdad? Pero sí nos salió. ¡Mira, me sale! Vamos, hay que seguirlo intentando. Mis, Sara Álvarez, ya, mis, ya tenemos que subir al experimento, todavía no. Todavía no, sus compañeros lo están intentando. Mis, una pregunta, el primer paso, ¿cuál era? Mis, es así. Eh, no, lo has puesto mal. Les voy a volver a enseñar el video para los que no... Mis, creo que mi salero es muy pequeño. Un salero es muy pequeño. Tienes que tomar el salero y uno de los palillos y hacer que el palillo se incruste en alguno de los orificios de la tapa del salero. De preferencia... Mis, Sara Álvarez, en tal caso, en unos 5 minutos, mis, puedo hacer el experimento. Mi abuelita llegó a comprar los materiales. Hacer que sus dientes se entrelacen de una manera muy fuerte, con las caras curveadas de los tenedores hacia adentro, de tal manera que no se separen. Ya que el siguiente paso será poner el otro palillo incrustado en alguna de las intersecciones de los dientes de los tenedores. El último paso es tomar nuestra base y hacer que la punta del palillo que queda contraria a los tenedores quede encima de la punta del palillo que queda arriba de la base. De esta forma te darás cuenta que los tenedores quedan muy bien equilibrados. Esto se debe a que tienen una disposición... De esa manera tienes que conectarlo, este... Lucianita. ¿Viste el corcho? ¿Dónde lo ponemos? Este, aquí está trabajando con un salero. Y los que trabajaron con corcho lo tienen como lo hizo Matthew, que puso el corcho dentro de una botella, al igual que Emilio o... Y no me salió. Vamos, síganlo intentando, no se rindan todavía. Sí, no puedo, estoy intentándolo. Sí, ya me salió. ¿En serio? A ver, Anaí. Ah, muy bien. Se le cayó. Sí lo alcancé a ver, gracias a Dios. Sí lo pudo ver, pero se le cayó, pobrecita. Muy bien, Anaí, muy bien. Igual, más allá de si les resulta o no el experimento, pues estoy revisando también que ustedes estén cumpliendo con su trabajo. Profe, lo que creo, lo que creo, lo que creo que no tengo son los palillos que tienen ahí. Marina, me salió. Marina, ¿ya te salió? Sí, mira, me salió, me salió. A ver, Nelly, no me salió. Muy bien. Marina, ¿también te salió? Sí, Mel. Ah, muy bien. Ah, perfecto. Muy bien, Marina. Una pregunta para sostener los tinchas, ¿puedo usar botella de vidrio o si no, la escalera? Exacto. Gracias, Mel. Me da gusto, Emilio, no se da por vencido, ¿eh? Lo sí intentando, hasta que les salga. Vamos, Emilio, vamos. Algunos no los he visto trabajar, voy a mencionar a los que le tengo el trabajo, ¿verdad? Tengo a Jiménez, a Flores, a Villacís, a Cano, a Clarita, a Valentina Sánchez, a Emilio Soledispa, a Jeremio Ochoa, a Luciana, a Kendra Basantes, a Nelly, a, este, bueno, a Sarita, igual le faltan algunos materiales, a Marina Mejía, a Camila Paladines, no sé si alguna. Mi Sara Álvarez, mi Sara Álvarez, mi Sara Álvarez, yo voy a terminar el este. ¿Qué pasó conmigo, Miss? Que son los que tengo los que tengo... Sí, yo voy a hacer el experimento, ya tengo los palillos, mi hija. Ok, Sarita. Les mencionaba a los que tengo trabajo de actividad aquí en clase, porque son los que los he visto trabajar. No sé si alguno de ustedes sí está trabajando y no lo hayan notado. Sí, estoy trabajando. ¡Anda! Sí. ¡Esto! ¡Puedo repetir un video! ¡Ah, ya, Samantha, te me habías pasado, ¿verdad? ¿Has tenido? Sí, por favor, ¿puedes repetir el video? ¡Por supuesto! ¡Muy bien, espérate un ratito! ¡Ay, es verdad! ¡Perfecto! ¡Mis, salve a la batalla! ¡Mis, ya conseguí! ¡A repetir el video! ¡Ya tengo la batalla, Miss! Y uno de los palillos, y hacer que el palillo se incruste en alguno de los orificios de la tapa del salero. De preferencia el que esté más cerca al centro. Esta será nuestra base y deberemos tenerla cerca. El siguiente paso es con los dos tenedores, hacer que sus dientes se entrelacen de una manera muy fuerte, con las caras curveadas de los tenedores hacia adentro, de tal manera que no se separen. Ya que el siguiente paso será poner el otro palillo, incrustado en alguna de las intersecciones de los dientes de los tenedores. El último paso es tomar nuestra base y hacer que la punta del palillo que queda contraria a los tenedores, quede encima de la punta del palillo que queda arriba de la base. De esta forma te darás cuenta que los tenedores quedan muy bien equilibrados. Esto se debe a que tienen... Listo, ya les volví a repetir para que puedan volverlo a hacer. ¿Les vuelvo? ¡Bien! Como que dije, yo tengo todo lo que tengo, pero no es el corcho. ¡Crincha! Ya saben que si no tienen un corcho pueden cambiar por un salero y ahí hacerlo como lo explica en el video. Bien, les voy a mencionar nuevamente a los... ¿Te salió Valentina? ¡Ah, muy bien! Valentina, es verdad, ya te salió. ¡Te salió Emilio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Felicidades, chicos! ¡Mis! Acá está el mío. A ver, Anaí. Lo volví a intentar y le volví a salir a Anaí para que vean. Vamos, chicos, no se ven por vencidos. A ver, les voy a mencionar a quienes les tengo... Pero era una botella de vidrio. Si no conseguían eso, les pido, por favor, que hagan silencio un ratito, ¿sí? Les voy a mencionar a las personas que les tengo puesta la actividad en clase, por si alguien se me está escapando, me digan, mis, yo sí estoy trabajando. Jiménez, Flores, Villasís, Cano, Clarita, Sánchez, Soledispa, Ochoa, Luciana, Bastante, Esquendra, Nelly Ramírez, Ana Paula, Sarita, Mejía... Pero, por favor, hagamos silencio, gracias. Mejía, Paladines, Astudillo, Bernal y Susan Pérez. No sé si alguien de los que sí tiene sus materiales y está trabajando se me escape por allí, pero no lo ha alcanzado a ver todavía. Algunos incluso tienen la cámara apagada, entonces no puede evidenciar su trabajo, chico. ¡Mis! ¡Mis! Soy la abuelita de San Álvarez. Por favor, indígele cómo tiene que hacer el experimento porque recién le conseguí los palitos de dientes. Regálame un segundito porque estoy revisando los excedentes con la actividad y ya no vuelvo a repetir el video. Kiara, me parece que antes me dijiste que estabas trabajando, pero te he visto trabajar con la cámara apagada y no he podido revisar si de verdad estás haciendo o no la actividad. Yo, Ed, igualmente a ti no te he podido ver trabajando. No sé si lo estás haciendo porque no te he alcanzado a observar si estás trabajando o no en el experimento. No, porque yo no tengo los materiales. Los palitos igual los tengo y salieron. Ya saben ustedes que eso significa que no tendrán puntos de actividad. Ya mismo les vuelvo a repetir el trabajo, así que regálenme un minutito. Entonces, nadie más me falta en esta lista. Recuerden que a los que no mencioné no les voy a poner puntos de actividad, chicos. Pero ya eso será parte de la tarea, más no de la actividad que hay en clase, mi amor. Christel, tú tampoco estás trabajando. Me sorprendí de ti. ¿Y mis? Tienes tus materiales. Es que nunca te alcancé a ver si estabas trabajando o no en el experimento. No, mis, yo no tengo los materiales. Ok. Ah, y listo, Joey, ya te alcancé a ver. Les voy a repetir el video. Sarita, por favor, para que preste atención y pueda observar el progreso. Mis, de lo que me vio ahorita, también le mandé una foto. Ok, mi amor. Tengo dos palillos de madera, dos tenedores, que sean más o menos de la misma longitud y del mismo peso. Y un salero. De preferencia, el salero debe de estar lleno, ya que necesitamos que sea pesado porque lo usaremos de base. El procedimiento es el siguiente. Tienes que tomar el salero y uno de los palillos y hacer que el palillo se incruste en alguno de los orificios de la tapa del salero. De preferencia, el que esté más cerca al centro. Esta será nuestra base y deberemos tenerla cerca. El siguiente paso es con los dos tenedores hacer que sus dientes se entrelacen de una manera muy fuerte, con las caras curveadas de los tenedores hacia adentro, de tal manera que no se separen. Ya que el siguiente paso será poner el otro palillo incrustado en alguna de las intersecciones de los dientes de los tenedores. El último paso es tomar nuestra base y hacer que la punta del palillo que queda contraria a los tenedores quede encima de la punta del palillo que queda arriba de la base. De esta forma te darás cuenta que los tenedores quedan muy bien equilibrados. Esto se debe a que tienen una... Bien chicos, ahí les repetí, les confirmo a quienes les voy a poner actividad de este trabajo. Y a mí me lo ya hizo su... Sí, pero ¿cómo le puso el palillo en los tenedores? Tómalo así, ¿verdad? Y se lo ingresas así. Cógelo. Los tenedores están así y entonces tu palillito debe ingresar por aquí. Exacto. Cosa que te quede en la misma dirección. Mira que aquí está el palillito. Mis, nuevamente retomé. Y otra vez te salió. Mira, esta es la dirección que tiene el palillo. Aquí está metido entre una vez. Salió muy bien. Y así. Exacto, Nito. Trata de que este te quede incrustado. Mira. ¡Salió! ¡Te salió! A ver. Ah, ¿verdad? Muy bien, Clarita. Trata de que este, Anita Paula, tu palillo tiene que cruzar entre estas aberturas. Mira. Tienes que tratar de meterlo entre una de las aberturas de los tenedores. Mis, Sara, igual es una pregunta. ¿Y el plástico para qué sirve? Yo no les pedí plástico, mi amor. Les pedí corcho, les pedí una notita de vidrio para que el corcho de la botella lo use. ¿Qué utiliza cero de plástico? Traten de que esté pesadito. El punto es que pese porque si es plástico, se les va a mover y no les va a servir como base. Ah, pero que tenga el que pese. Claro, que pese. Si vas a usar plástico, que llénenlo de arena, algo, arroz, para que pese. Yo voy a ver los materiales. Olvidando de las personas que les había puesto la actividad, entonces tengo a Jiménez, Flores, Villacis, Cano, Clara. A Clara también les salió, Sánchez también les salió, a Emilio también les salió, a Jeremy lo vi trabajar, a Lucianita, a Kendra, a Nelly, a Ana Paula, a Sarita, a Marina que también les salió, a Paladines, a Estudillo. A Bernal, Susan, Joek, Paula y a Demian también lo acabé de ver trabajar. No sé si alguien se me escape de los que estaban trabajando. Mis árboles, mis árboles tienen que quedar así mis palimentos y pasarles de palo acá. A mí ya voy a subir. Exacto. Tienes que atravesarles palillos entre las conexiones que hiciste. Primero tienes que conectar tus tenedores así, de esta manera. Y luego entre esas conexiones les pasas un palillito de dientes y de ahí lo conectas junto con el otro. Mija, sí. Algo así. Procura que esté duro, que no se te sale. Si ya tú ves que está duro, ahí lo puedes intentar poner. Mija, sí, mire. Mija, sí. Exacto. Gracias, Mija. Bien, chicos. Creo que nadie más se me escapó por ahí. Vamos entonces a ver un poquito sobre lo que íbamos a ver, ¿verdad? Me salió otra vez. Muy bien. ¿Por qué es que esto nos pasa, verdad? ¿Por qué sucede que estos tenedores se pueden quedar sujetos con este punto de gravedad tan chiquito? Imagínense, algo tan pesado está únicamente sujeto por este espacio de ahí. Imagínense cómo sucede esto. Así que vamos a escuchar la otra parte del video para comprender qué es lo que está pasando. A disposición con los palillos y el salero que su centro de masas está muy bien equilibrado. Incluso lo mueve, mire. A continuación. ¿El de ustedes se puede dar una vueltita o les da miedo? ¿Por qué será que podemos equilibrar un par de tenedores sobre dos palillos y una base rígida? La respuesta está en una característica de todos los cuerpos... Es otro experimento, Mí. ...desde partículas elementales... ...hasta planetas o satélites artificiales. Esta característica se llama centro de gravedad. Aunque en este video te hablaré de su hermana gemela, el centro de masas. Te lo explicaré a continuación. Imaginemos un sistema compuesto, como un par de planetas. Sabemos que hay un punto entre ellos llamado centro de masas. Este centro de masas lo podemos encontrar también en sistemas simples, como una esfera o... ¡Sí, mire, ya me quedó! Lo importante aquí, lo que más nos ayuda, es que el centro de gravedad se corresponde... Tiene equilibrio, porque... Hagamos silencio. ...lo cual es una magnífica noticia. Ya que si encontramos el centro de gravedad de un cuerpo, podemos encontrar también su centro de masas. Pensemos en una figura cualquiera. Y ahora bien, sabemos que su centro de masas se corresponde con su centro de gravedad. ¿Pero eso en qué nos ayuda? Sabemos que si tomas el centro de gravedad de una figura, y la haces reposar sobre ese punto en una base, la figura estará en equilibrio. Y bien, hemos resuelto nuestro problema. Pero... ¿aún no te queda claro? Bien, demos el último paso. Si te fijas bien, la posición en la que están los tenedores, se asemeja mucho a un triángulo. Y ya sabemos dónde está el centro de gravedad de un triángulo. Si lo trasladamos a los tenedores, el centro de gravedad queda exactamente en el punto en donde están los palillos. Es por eso que cuando pones los tenedores sobre la base, el sistema queda en equilibrio. E incluso puede girar. Es genial, ¿no? Pues bien, ahora te invito a que descubras más cosas sobre el centro de gravedad y el centro de masas. Bien, chicos, pues espero que les haya gustado la clase de hoy, que hayan podido conocer un poquito más del centro de gravedad. Y puedan ver cómo cosas a veces que parecen tan difíciles tienen una explicación científica muy interesante. Y esto es aplicable a las leyes de Newton, ¿verdad? Que veíamos el otro día sobre por qué las cosas se caían. ¡Sí, mire cómo me salió otra vez! Y también gíral de ustedes. ¿A quién le da vueltas? A ver quién está tan equilibrado que es capaz de darle vueltas. ¡Sí, a mí me dio vuelta! ¡A mí me volvió a salir de nuevo! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sí, saliendo, se me cayó! ¡A mí me volvió a salir de nuevo! ¡Ah, muy bien, Sammy! ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? ¿Les ha gustado hacer este experimento? ¿Les pareció interesante? ¡Sí, mire! ¡Sí, mire! ¡Sí, mire, pero está muy interesante! ¡Qué bueno! Espero que se hayan podido divertir. No vamos a alcanzar a terminar nuestra diapositiva, ¿verdad? Teníamos que ver algo sobre las leyes de Newton que quedé en enseñarles, ¿verdad? Que estábamos viendo el video interesantísimo. Entonces, esto de aquí lo vamos a dejar para la siguiente clase, para la próxima semana. Ya no vamos a hacer experimento, vamos a conocer ya más a fondo sobre las leyes de Newton. ¡Vale, sacarlo! ¡Vale, chicos! Hasta aquí nos vamos a quedar con esta clase. Y 이렇게 nos vemos, ¿no? ¡Vale, a través de Dios! Gracias.